Música Hola amigos, un día más al ladito de la viejísima Diana y andamos acompañando a la Jessy en su sesión de fotos nosotras juntas acompañándola con unas barras palas y a ella le andan, ¿cómo se llama? haciendo una sesión de fotos, acá había fotogénica y estamos en un barrio de gente rica nosotros nomás veníamos por la comida china, ¿sí ven? me dijeron, va a haber comida china y me dijeron, ánimo, vamos para allá y pues en otras cosas me quieren encerrar y ya no dejarme salir me iba a desaparecer de la vida de todos pero acá andamos, bien chido y sacando nuevos videitos como siempre, ya ven, al lado de Diana hola amigos, ahora estamos grabando es que vinieron a hacer una sesión a mí y pues aquí me vienen acompañando a la Regis ya va la Diana ella nunca había salido en mi canal pero que sea bienvenida ya ven, Diana está siempre salen mis videos y aquí yo también y eso es que soy la producción les iba a decir, estamos al team juntos pero falta rakis estánda con su cabrón es súper cool andar acá porque casi ni salía yo amigos, les cuento que la Regina y yo le llamamos al René diciéndole que si nos quería acompañar y que así, bien mala onda que nos dice, luego voy a salir con otra persona y le dicen, ya, cuelga la chingada a su madre ajá y que le diga, bueno, está bien, adiós y ya le cuelgamos René, ya sabes que te hay lobby pero nos cambia por andar saliendo con tu novia ese, tú te lo pierdes, carnal y ahorita vamos a ir a comer comida china no, pues se esperó toda la semana oye, pero no se supone que ayer tú ya habías comido comida china o qué pedo es por acá, ¿no? no, yo no yo ayer fui a comer o les cuento que ayer fui a comer por sol y pues mi amigo me invitó a la casa de sus abuelos y pues allá andaba y ya, pues allá andó acá no, bro, es tu mano lo que estás haciendo Siempre que venimos por acá, por acá, viene alegando y contándonos los chismos. ¿Quién sigue juntas, te imaginas? Yo oyeron. Es el te amo. Somos novias, pero no lo somos. Solo somos mejores amigas. Todo el mundo no lo dice. Luego cada que nos den por el mercado en la noche piensan que somos una borrachita. Luego quieren encerrar a la Regina en el anexo. De su casa. Ni siquiera tienen dinero para meterme en un anexo de verdad. Ni siquiera bañarse, la van a dejar a la pobre porque la van a andar vigilando. Justeme. Ya, me voy a cortar. Ay, no. Es bueno. Queríamos grabar un TikTok y no sabemos cómo te graban los TikToks. Ay, está súper fácil. No, pero, o sea, ¿qué supone que te metes en la plataforma de TikTok? ¿Qué pasa con el TikTok y le ponen música y leerlo? Hoy no traigo aretes porque estaban muy caros. Voy a comprar unos así como de sandía. No, de piña. Pero se me acaba el dinero para andar acá, paseando. Quiero mandar un saludo a Pachacolandia. No es cierto. No sé si estás suscrito a mi canal todavía para saludos a él. Uy, quisiera que estuvieras aquí, mijo. Es que aquí está súper cool, mijo. Súper padre. Bueno, amigos, ya venimos de comer la comida china y ellas quedaron bien llenísimas. Y yo compré este platote. Y tenemos casi todo el arroz. Ellas pidieron a uno chico y yo pedí uno grande, pero porque yo siempre llevo a mi hermano. Pero igual, sí está muy pesado eso. Hace mucho que no comía eso, a ver si no me enfermo el estómago. Y la Regina ya viene. A ver si está bueno. Ay, brájale tú. ¿Vende? Brájale tú. Pues les contamos que casi no dormimos. Estábamos viendo cómo está quedando mi video de recreaciones, de recetas y todo eso. Ay, pues la neta, yo me quiero ir a pie. No me gusta casi ir en camión, no tengo buenas experiencias. Luego ir sofocándose con el cubrebocas, como que no, la verdad. Yo soy mal, miren, de pegar a pie. Y todavía no sacamos fotos. Nomás la Yasi y nosotras puras selfies con Vianes. Y pues nos pregunta el amigo, ¿son un team? Y yo, algo parecido. Y vamos a ver cuándo me aceptan en mi nuevo trabajo. Voy a trabajar con Diana. Ojalá que sí la acepten. Ya sé, yo digo, esta vez me tienen que aceptar. ¿Por qué no? Porque en un trabajo que había pedido, este, había dejado mi solicitud y así, y no me ocuparon. Y todavía tienen su letrero que dice, se solicita empleada. ¿Por qué no me quedaría? Quién sabe, me barro pensando, este, tengo buena presentación, según yo. Y nomás, lo único malo fue que le dije al señor, pues, es que yo estudié los sábados y ocupo permiso y así. Solo que haya sido por eso. Se pierden de tener mi compañía ahí. Oye, se ve como si fuéramos, ¿cómo se llama? En una pinche de montaña rusa. Y no me han adivinado parte de la dirección. Saludos a todos. Oye, es un bonito día. Mucho sol. Miren, el tatuaje de Regina nunca lo publicó. Nunca lo publicaste, Regina. Aquí en la costilla. Tomar la sacada de Regina. Y acá Diana siempre apoyando. Después de tanto tiempo. Bueno, voy a voltear la cámara. Aquí estoy yo y acá está la Diana. Y allá está la Regina. Ya le toman las fotos. Están tomando las fotos. Es que no puede faltar. Y la Dianita, pues, no quiere. Porque dice que ella no es modelo. Yo solamente soy la producción. No, Regina. Allá te lo estoy. Hasta enseñársela al teca, Sira. Y decirle, mira, ahora sí te hago conmigo. ¿Qué tatuajes? ¿Qué tatuajes? ¿Qué tatuajes? ¿Qué tatuajes? ¿Qué tatuajes gratis? Para que me retoque el tatuaje gratis. Para que me haga un tatuaje gratis. Dile algo a la cámara. Primera sesión de fotos después de mucho tiempo. Ya faltaba y va una fotito para mi Facebook o para mi Instagram. A ver qué pedo. Ay, pásale tu número. Esto queda registrado en mi YouTube. Como un recuerdo. De esta locura. También a la Diana. Tómenle. Ya viste, Diana, no sales mal en las fotos. Sales muy bonita. Amigos, Diana no quiso foto. Díganle pues algo. Yo vengo muy desastrosa el día de hoy. Ay, no es cierto. La Regina siempre bien puesta para las fotos. La verdad. Yo también casi siempre ando acá. Sí, pero siempre. No manches, creí que me habías dado uno. Y se me iba a caer el otro. Ay, Dios. ¿Qué te guarda mi mamá? Primera foto que se me da un tatuaje, amigo. Sí, a lo mejor y la sube. ¿Quién sabe? Conociendo a la Regina no sube nada. Ah. Veo y veo, pongo en mi estado y luego no pongo. Aquí se ve muy cool por la luz del sol. Ah, y luego el lady, ¿no? ¿Ya no se queja de sus ojos? Sí, con los salarios. Rendón. Ah, dale. Es que me dice que iba a salir conmigo y contigo. ¿Quién sabe qué? Oh, sí, me había dicho una vez. Ey, este, luego hay un clip con Yesenia. Sí, le digo. Yesenia como para poder hablar. No sé por qué y así. Sí, tendrán sus motivos, ¿verdad? Aquí diciendo verdades frías. Ay, pero si ve este video, el lady me decía que la Regina estaba muy bonita y que quería andar con ella. Fuertes declaraciones. Miren a mí, ¿cómo está muy padre que ahorita? ¿Ya hacía falta la salida, sí o no? Cuando la Yesenia me invito a algo de la tienda. Ah, tío, una chela. Y ni se tomó lo que le compré. Ay, sí me tomé la tuya, pero me la tomé. ¿Qué te compré? Un agua. Un agua de limón. ¿Qué te dice el cielo? ¿Saben a mí que me gusta mucho? ¿Qué te dice el cielo? ¿Qué te dice el cielo? ¿Qué te dice el cielo? Gracias.